Allí, Lili, muy bien, chicos, ¿ven? ¡Así, ve! Mira, guardia. Pega así y te vas. Ahí, pega así y te vas. Sigue. Sigue, flow, sigue. ¡Haz! Vamos, vamos, que es el último. ¡Vamos, Dios, Amanda! ¡Me mueres! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios, Dios! ¡Vamos, Dios, Dios! ¡Dale, Samanta! ¡Vale! ¡Bien, vamos! ¡Bien, eso, eso! Sigue, sigue. ¡Vale, plata, eso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vale, man! ¡Bien, Wale! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Vamos!